¿Qué impacto tiene el Brexit para Inglaterra y para Europa? Pues parece que no, pero realmente tiene mucho. Lo que nos hemos sorprendido todos, y yo creo que todo el mundo se ha sorprendido de lo bien que se está comportando la economía británica post-Brexit, pero es verdad que la libra ha caído mucho, y lo normal es que siga cayendo, y eso ha generado que el sector exportador se esté comportando muy bien. El impacto sobre el Reino Unido es muy elevado, y de hecho el propio Banco de Inglaterra, cuando se conoció el resultado del referéndum, lo que hizo fue inmediatamente poner medidas pensando que la economía se iba a hundir. Realmente lo que pasa es que como es un periodo largo, va a durar durante, se supone que dos años, pero es muy difícil que en dos años se pueda agarrar todo, pues al final probablemente el impacto va a ser fuerte, pero va a ser muy diluido en el tiempo. Si va acompañado con que la economía mundial se recupera, pues probablemente no veamos un impacto tan negativo. Obviamente el impacto es muy grande en el Reino Unido, en Europa también es importante, pero tampoco es un impacto que haga que la economía europea se frene. Es un impacto mayor en el Reino Unido, claro.